La Bienal de Mislatámica en Navarro ya está en las calles de la ciudad y esta nueva edición pretende buscar el diálogo en el entorno urbano y por eso requería obras e instalaciones que hablen de la disyuntiva entre lo público y lo íntimo o lo privado. Tras varias semanas de producción de las obras, los seis artistas seleccionados de esta edición, entre las 94 propuestas presentadas, han tenido la oportunidad de conocer el entorno urbano. El viernes 18 de noviembre se hizo un recorrido inaugural con los y las artistas para que explicasen al público sus intervenciones y sus producciones artísticas para la ciudad de Mislata. Es una manera también de trasladar a nuestra sociedad esa forma diferente de ver el mundo y de ver nuestra sociedad, especialmente en el Mislata. Queremos que la gente interaccione en la calle con las obras, que reflexione, que entre todos podamos construir una sociedad mejor. Ha batido un poco el récord de calidad, de sintonía de verdad con lo que pretendíamos. El objetivo era esa relación o contraposición a veces que hay entre lo público y lo privado. Este año el primer premio, dotado con 6.000 euros, fue para la obra Buena Nueva de Joaquín Artime, que pasará a formar parte de la colección permanente del Ayuntamiento de Mislata. El artista nos cuenta más sobre la obra ganadora de esta edición, realizada con azulejos hidráulicos, un material duradero y típico de la identidad valenciana y lo más común al hogar. Buena Nueva son tres intervenciones que se desarrollan en tres fachadas distintas de Mislata y que presentan la misma frase, no se lava, no se cura, no desaparece. Frases extraídas de un libro de Juan Gil Albert que hablan sobre la homosexualidad. Claro, la frase en un principio se presenta como abierta, ambigua para el espectador, pero en realidad lo que guarda es la clave de toda lucha LGTBI. Cinco obras más, como finalistas, han participado en este premio de arte público que invita al espectador a pensar la identidad del lugar en que habita. Estamos dignificando la profesión y eso es algo que se identifica, y que identifica a las personas que están dentro de un contexto profesional y que por tanto se acercan a Mislata. Los artistas este año vienen de Bilbao, vienen de Madrid, vienen de Barcelona, de cualquier lugar, porque la Bienal empieza a ser conocida en todos los territorios. Les Cutes ha instalado Biombo en la avenida Gregorio Gea, donde las persianas de comercios modificadas se convierten en una mampara que separa a personas y permite la permeabilidad de las conversaciones del diálogo entre viandantes. Por su parte, Spam01, la malla superviola, habla de cómo el continente manipula el sentido del contenido, en este caso una obra de arte sacada al exterior con un anuncio. El artista Javier Pérez Curiel presenta su obra Hito Cruz, donde reutiliza elementos en desuso como cristales serigrafiados de antiguas cabinas telefónicas, protegidos por cadenas para hablar de cómo ha cambiado la tecnología del teléfono y la manera de relacionarnos. La artista italiana Mónica Mura lleva a las calles del casco histórico una obra colaborativa. Ellas conten un ejercicio mediante el que 47 mujeres de la ciudad salen del anonimato y dan la cara en balconeras de gran formato. El Kemper Dutt, de Juan Antonio Cerezuela, recoge mensajes escritos sobre un muro que se plasman con pintura solo elegible bajo una proyección fotoluminiscente. Las narrativas de las obras cuentan con la participación de refugiados residentes en el centro de acogida de Mislata. Durante las últimas semanas del año, la Bienal se seguirá activando con visitas guiadas para grupos y actividades relacionadas con esta convocatoria promovidas por la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Mislata.